La gente del Estado, no sé, me parece que ellos tienen problemas con nuestra forma de vida. Me gusta vivir en un coche porque puedo irme donde quiero y cada día. Y me gusta ese grupo de gente, por eso que me siento bien aquí. Los Trashbars buscan su lugar en el mundo, encerrados en un país que los ignora y los rechaza. Ellos decidieron enterrar los prejuicios, olvidarse de las rutinas, los compromisos y crear una comunidad autogestionada. Con 14 años he visto gente viajando, artistas y eso siempre me gustaba mucho. Y por eso he aprendido el malabarismo, trucos de magia y he comprado un camión y un tractor y me fue. ¡Gracias!